Saludo muy especial a todos los seguidores de este conversatorio. Hoy, día 12 de octubre, y saludamos a los tuiteros, habitantes de las redes sociales, a quienes van a los diferentes portales a buscar el conversatorio, que está durante todo el día disponible, a los oyentes de estaciones AM, FM, Radio Online y el podcast. A propósito de eso, ayer hubo un problema, García Sábal, con el Facebook. ¿Cómo le va, no? Sí, estuvo, no dieron una explicación, pero se cayó en la mañana. Alguien escribió en el Twitter diciendo que tal vez sería la tormenta electromagnética que había comenzado a caer y que está en todo su furor hoy y mañana, pero lo arreglaron al mediodía. Hombre, sobre eso, García Sábal, nadie explica, o cómo se explica mejor, la ola de frío, que al menos estamos soportando en Bogotá. No, por acá también, doctor Pelajes. Pero no lluvia, frío. No es frío. Sí, aquí ha habido lluvia, pero además de lluvia ha habido frío. Y un frío que aumenta muchísimo en las noches. Bueno, te quiero contar que anoche, bueno, ayer, la Selección Colombia regresó de Lima sobre las 5 de la mañana. Tanto Falcao como James Rodríguez partieron en avión privado, en vuelo privado. Los otros muchachos permanecieron en Bogotá, entre ellos Ospina y Cuadrado, que partieron con comensales en un restaurante en la llamada Calle de los Anticuarios, porque me imagino que tomarían vuelos por la noche para Europa. Pero hablando de fútbol, bien, en la noche, el Junior, que contó con Teo y con Chará, le ganó a Patriotas 1 a 0, gol de Obelar. Con ese resultado, Junior jugará frente al Independiente Medellín la final de la Copa Colombia. Eso fue anoche. Bueno, doctor Pelajes, ¿y cómo va a ser ese reclamo de Chile a la FIFA? De que Falcao pactó el empate con Perú. Falcao directamente lo niega. Lo que pasa es esto, Garrezabal. Ganaba Colombia 1 a 0, todo normal. Empató Perú 1-1, todo normal. Faltaban tres minutos cuando eso sucede. En el tiempo de adición de los costados, o del costado donde están los dos técnicos, en este caso Gareca y Peckerman, en esos ya se habían enterado ahí, como cualquiera, que el equipo chileno estaba perdiendo 3-0 ya terminando contra Brasil. Ese resultado obligaba a Perú a ir a zona de repechaje sin mantener el empate. Y yo me imagino que les pasaron el dato a los jugadores y comentarían, bueno, mire, con el empate estamos nosotros adentro de ustedes en repechaje, ya Chile está eliminado y tal. Pero que hayan pactado el empate, eso es muy complicado. Ahora, a no ser que el árbitro brasileño, Garrezabal, en su informe, diga, mire, yo entendí o me di cuenta o lo que fuera de que estos se han puesto de acuerdo. Vuelvo a insistir, como usted lo anota, eso fue en los últimos tres minutos, pero es el comentario que uno le hace al otro. Oye, oígame, estamos empatando y estamos bien, estamos los dos adentro. Sí, el problema es que se tapa la boca como en los juegos de béisbol, porque en los juegos de béisbol los viven haciendo señas y uno no entiende nada. Hablando de béisbol, los Yankees ganaron, ¿no? Los Yankees finalmente le ganaron la serie a los indios para enfrentarse por el banderín divisional, ahora con los astros. Los indios eran los favoritos para ganar la serie mundial. Sin embargo, el partido fue muy bueno. Y hay un señor Gregorius, que es el que está reemplazando a los Yankees. Ahora, los Yankees llegaron allí, pero por repechaje. O sea, que viniendo de atrás ganaron. Viniendo de atrás ganaron y ahora se enfrentarán a los astros por el banderín de la Liga Americana, mientras que en el otro lado, los nacionales vencieron a los cachorros 5 a 0, empataron la serie y les tocará un quinto partido para poder, el que gane ese se enfrenta a los Dodgers, que ganaron cómodamente por el otro lado. Bueno, le tengo una buena noticia deportiva. Hay una niña de 19 años, Honey Ospina, ganó medalla de oro en el campeonato mundial de taekwondo, en figuras, yo no conozco eso, pero así dicen, taekwondo en Irlanda, campeonato mundial. No lo olvide, Honey Ospina. Bueno, García Sábal, le tengo dos noticias de Trump. Usted sabe, una, que ya hablan de amenaza nuclear, que también se había comentado acá hace rato, ¿no? Esa pasadera de aviones allá y que los misiles de Corea, estamos ahí bordeando, ¿no? Usted vio la divina esa que sacó Caracol, una colombiana que vive en California, y dijo que ella veía inminente que cinco ciudades norteamericanas serían devoradas por las llamas de bombas atómicas. Pero viendo uno lo que ha pasado en la zona vitivinícola de California, allá en Santa Bárbara, eso es terrible porque son cuadras y cuadras, como todas son casas llenas, rodeadas de árboles, y son condominios, todo eso quedó absolutamente arrasado. Es decir, que Trump lo que ha traído es como la desgracia de los Estados Unidos. No la vaya a decir ahora el apocalíptico, apocalíptico Trump, pero hablando de la zona vitivinícola, o vitivinícola, que es la palabra, el Valle de Napa no es el que está afectado, que es donde están los... Sí, también. Es en el Valle de Napa. Uy, no me digas. Que además turísticamente tiene un plan, un programa para que la gente conozca las distintas zonas, ¿no? Bueno, García Zaval, recuerda que... Y ahora lo otro de Trump es que amenazó ayer con quitarle la licencia a la NBC. ¿De noticias? Sí. ¿Por qué? Ah, bueno, pues. Si el arzobispo de Cali está demandando periodistas porque dan opiniones sobre su comportamiento... Monsanto. Entonces, ¿cómo no será Trump? Que es cardenal mayor. Se llama Daniel Rendón, le dicen Don Mario, paramilitar que fue, está a punto de ser extraditado después de haber estado detenido aquí en Colombia desde el año 2014. Se va Don Mario, García Zaval. O sea, ¿qué pasa usted? Pues mucho rato lo tuvieron para que no lo mandaran. Bueno, pero ya finalmente, porque creo que tiene tres pedidos de extradición en Estados Unidos. Le tengo novedades del caso Avianca. Los pilotos pidieron medidas cautelares a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, pero simultáneamente Jaime Hernández fue al Congreso y pidió que, por favor, el Congreso intercediera ante las autoridades de Avianca. Él dice que ellos están dispuestos a regresar al trabajo si, primero, que no vayan a tomar represalias como las anunció o los amenazó Efromovic, ¿no es cierto? Sí. Pero parece, pues, que hay como ya otro clima como de arreglo, ¿no? Ya se dieron cuenta que el daño es muy grande. Grandísimo. Por el lado de Avianca es muy grande. Y a los usuarios. Y por el lado del... No, los usuarios baremos huevo. Allá, sí, allá son... O ellos que están perdiendo mucha plata porque no han vendido no sé cuántos millones de dólares de pasajes, o los pilotos que ya vieron que donde sigan las cosas los van a echar. Bueno, pero... Y ahí en el medio quedamos nosotros así de pronto. Bueno, sí, no, no, yo creo que sí, hombre. Hombre, aquí no pierden tiempo, ¿no? Los ladrones, los cacos, como llaman. En la Biblioteca Virgilio Barco había un evento para UNICEF. Y en ese tipo de eventos siempre usted sabe que hay un momento de receso, ¿no es cierto? Sí. Para que la gente tome café y descanse. Bueno, los asistentes salieron al receso, a aprovechar el receso. Entretanto, con la disculpa del aseo y del arreglo, cuando regresaron encontraron que se habían llevado los computadores, los celulares y el sistema de vigilancia no se dio ni cuenta ni dijo nada. En la Virgilio Barco, qué pesar, ¿no? O sea que cuando usted vaya a conferencia, amarre lo suyo. Es decir, el teléfono, guárdelo, salga con el computador a tomar café porque mire lo que está pasando. Bueno, García Zaval, fiscal. No, antes que nada, doctor Peláez. Hoy hay, hoy 12 de octubre, además de que hay el desfile militar en Madrid que tiene mucha significación con ese problema de Cataluña. Ah, en España, sí. Hoy en Colombia habrá grandes marchas de maestros, de pilotos, de centrales obreras, del SENA, de indígenas y afros, protestando dentro del marco del paro agrario que se realiza desde hoy a las 6 de la mañana. ¿Paro agrario? Bueno, le cuento, García Zaval, que hablando de cosas curiosas, la JEP, hay novedades sobre la JEP, Justicia Especial de Paz. ¿Sabiste? Sí, la primera de ellas es que la Corte Constitucional determinó que el Pacto de La Habana no puede ser modificado por nadie en los próximos 12 años. O sea, que los dos presidentes que vengan no tendrán injerencia ni en modificar, no sé, hacer reparos, ¿será? Sí, yo no sé, pues cómo será en este país que cambian un pandeón o por una ley. Hablando del Congreso, ¿verdad que quieren que se declare impedido el presidente, el pelado Lara? Sí, quieren que se declare impedido porque obviamente ya el cambio radical al partido al cual él pertenece, pues resolvió atacar y no votar a favor de la JEP. Entonces, está solicitando eso. Tienen varios votos embolatados, ¿no? Sí, yo no creo que haya un desequilibrio suficiente para que esas cosas no pasen, porque cambio radical más centro democrático más algunos opositores no alcanzan a sumar. Los demás están subyugados, salvo que hoy aparezcan asustados porque según el expediente, la página del expediente, la JEP iría inmediatamente a juzgar a todos aquellos que hubiesen sido inicialmente investigados y que se quedaron engavetados. Y allí están las 50 empresas aquellas que fueron acusadas por justicia y paz y obviamente Álvaro Uribe Vélez, que fue acusado varias veces por las convivir. Pepe, me hace una aclaración, por favor. Cuando usted dice subyugados, ¿es en mermelados? Es casi peor. Casi peor, perfecto, muy bien. Bueno, vea, gargazaba el nombre que le iba a decir. Fenalco puso el grito en el cielo. Con toda razón, doctor Peláez, porque ni siquiera nuestro amigo que nos manda los datos cada mes de radar con doble D, Camilo Herrera, pues pudo acertar al tipo que es tan acertado. Porque las ventas y el consumo no han aumentado perceptiblemente. Entonces Fenalco dijo, ni siquiera el día del amor y la amistad hemos podido aumentar las ventas. Levanta cabeza. Y uno lo advierte en los centros comerciales, doctor Peláez, donde ha disminuido notoriamente. Y eso que en los centros comerciales ya están repletos de todas las cosas de diciembre. Y ha vuelto aquella famosa frase, cuando usted iba al centro comercial y no compraba, le decían, ¿de parte de quién vino? Dijo, de la familia Miranda. Vengo ahí a mirar, no a comprar. Exactamente. Bueno, es novedad. Y novedad además, porque siguen aumentando las ventas en almacenes como de uno justo y bueno. Sí. Y en las tiendas. Bueno, García Sábal, no sé si esto irá a prosperar, porque hay muchos intereses. Pero hay un proyecto que camina para controlar o impedir publicidad a la llamada comida chatarra. Eso está en el Congreso ya. Sí, eso es para quitarle los avisos a las hamburguesas. A las hamburguesas. Y a la gaseosa. Y a la papa frita. Por eso le digo, sí prosperará, porque hay mucho interés ahí, ¿no? Bueno, pues no sé, pero como en este país todos lo reglamentan para mal, pues no tendría nada. Pues ya, lo que está bien se dañó. Bueno, y cerrando, antes de pasar con los Twitter, ¿qué novedades hay en el caso de Luis Alfredo Ramos? Luis Alfredo Ramos echó a andar ayer su candidatura al ir a solicitar inscripción como miembro del Centro Democrático y que le entregaran carnet. Él no pertenecía al Centro Democrático, pues estuvo detenido casi cuatro años. Entonces, ¿se coló a la lista del Centro Democrático? Pues yo no sé si se haya colado, pero el hecho de que haya pedido carnet lo habilita para poderse inscribir con los cinco escogidos de Uribe. Y recuerde que detrás de esos cinco también están esperando el apoyo Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez. Uy, pero qué cantidad. ¿Cuántos van? ¿Siete? Y muy probablemente van a elegir el candidato del Centro Democrático por votación, lo que perdería mucho efecto porque eso es un partido desorganizado, como lo he dicho siempre, en donde rige más el criterio de las señoras de costurero. Oígame, Garzabal, hace nueve años dicen no hablan Vargas Lleras y Uribe, pero alguien ha llegado a esos círculos políticos, me dijo, vea, usted que averigua tanto por qué no pregunta si eventualmente Uribe puede lanzar un candidato que sería Vargas Lleras y un vicepresidente que sería el pelado Duque. ¿Será que eso puede ser? Sí, claro, eso es muy probable, doctor Peláez, porque con la jugada que ha hecho el expresidente Gaviria de apoderarse del Partido Liberal, convocar a elecciones primarias el 19, hacerles firmar un manifiesto y no contar lo que verdaderamente está buscando, que es hacer una coalición de centro-izquierda para elegir candidato a Fajardo y con Fajardo aporrear a Uribe en Antioquia. Esa es la jugada. Obviamente ha sacado de sus cercanías a Vivian Morales, que la sacó a sombrerazos y sacó obviamente a Vargas Lleras. Está sonando eso rápido, ¿qué le pasa? No, 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 es que ya usted me dice, yo le pregunté si usted veía viable que regresara Vargas Lleras. No, los están, los están, a sombrerazos los están juntando. Ah, bueno, entonces vamos a convocar en el recuerdo musical a Dean Martin. ¿Usted se acuerda de Dean Martin? Sí, claro. Hijo de italianos, que fue del grupo de Sinatra, Sammy David Jr. y Peter Lalford y otro, que en su momento dominaron Hollywood. Dean Martin tiene un tema, bueno, lo interpretaron varios, pero he escogido a Dean Martin porque el tema se llama Return to Me, regresa a mí. Debe ser que uno, o Vargas o Uribe, están añorando esta canción, regresa a mí. Escúchela, por favor. Bueno. Return to me Oh, my dear, I'm so lonely Hurry home, hurry home, hurry home. La pregunta es, García Sábal, ¿quién cantará Regresa a mí en el tema político? No, yo creo que van a terminar más bien juntándose los pares. Recuerde todas esas manifestaciones que terminaron por tumbar a Gina Parodi, ¿no es cierto? Ah, sí, señor. Que eran los cristianos, los padres de familia, los rectores de los colegios, la derecha. Pues cada vez se va juntando más. Los están a puntes sombrerazos César Gaviria. Ahora, yo lo que no entiendo es por qué César Gaviria se le mide a darle tan duro a Vargas para juntarlo con Uribe, pero al mismo tiempo trata de sacar la candidatura de Fajardo para aporrear a Uribe en Antioquia. O sea, la bronca es manifiesta. Bueno, mire, señor, necesito que por favor nos explique bien el principio de oportunidad para el exgobernador León. O Lions, como lo quiera llamar. ¿Él no está en Estados Unidos en este momento? Sí, él está en Estados Unidos. Está de alguna manera protegido por la DEA, que fue ante quien él presentó las acusaciones. Le han hecho todas las entrevistas para el juicio o el antejuicio a través de Skype. Y él ha pactado, dentro de ese principio de oportunidad, dar información durante año y medio. Ya. Él devolverá en dos años y medio cinco mil millones de pesos. Pero tiene que venir a Colombia, entonces, ¿no? No lo dicen. Eso no lo dicen. No, yo creo que apenas termine su, digamos, su convenio, como lo queramos llamar con Estados Unidos, tiene que venir a Colombia. No solamente a devolver la plata, sino a responder acá, ¿no? No lo dicen, pero ya de todas maneras arrancó con el ventilador en su declaración contra Musa Besaile. Él le dijo cómo era que habían sacado la plata del presupuesto del departamento a través de contratos de ciencia e investigación. Del afán no queda sino el cansancio. Por afanado, Peñalosa, el alcalde de Bogotá, le dio por dejar sin servicio ayer, sin servicio público, de transporte a Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar, para la información de muchos seguidores, tiene, dicen, una población cercana a los dos millones de habitantes. No, mira, yo creo que la es... No, pero ahí no había Plan Vegas de esa bala. ¿Cómo le va a quitar usted el transporte? Porque tiene un problema, yo lo entiendo, un problema con la gente de transporte. Pero arreglelo de otra manera. Hoy le tocó reversar y decir, bueno, sí, vea, las pólizas las van a entregar y tal, porque se le estaba armando un... ¿Cómo deja usted a la gente sin transporte público, García Sábala? Mira, doctor Pelaez, cuando uno es gigante y presumido, hace pendejadas de ese tamaño. Sí, eso fue terrible, hombre. Porque eso se llama pataleta. Como la póliza se había vencido. Pues sí, pero... Entonces, la póliza se venció, ustedes, los buses no pueden salir. Y malvieron. Pero no piensan cuánta gente en Ciudad Bolívar se quedó ayer sin bus por la pataleta de Peñalosa. No, pues no, hombre, no tienen... Con eso era para que uno dejara de ser alcalde. Porque a uno lo ponen de alcalde es para que organice y prevea lo que está pasando. Yo sé que este señor Peñalosa estudió en alguna parte, pero alguien le debió enseñar plan A, plan B, plan C, pero no aplique el plan A y deja a la gente con los brazos cruzados. Mire, la gente protestó, gente caminando más de una hora porque no... Primero no sabían qué pasaba. Y después dijeron, no, fue que la póliza... ¿Qué cuento de la póliza? Hombre, por lo menos se anuncia. Sí, claro. Por lo menos se anuncia. Pero sacan a una pobre señora a dar declaraciones diciendo ningún contrato puede efectuarse en este país sin póliza. Ah, sí. Y entonces, por encima de la póliza está la garantía de dos millones de habitantes de una ciudad. Hombre, era para que estuvieran todos protestando, pero le tienen miedo a Peñalosa por grandote y por presumido. No, no, mire, una metida de pata terrible de este alcalde. Bueno, Garda Zaval, por homicidio culposo, calculista y constructor o constructores de Space, o de Spaz, como lo quieras llamar, van a conocer sentencia condenatoria en diciembre. La historia es muy curiosa. El edificio Space, pues todos vivimos esa tragedia, construido en Medellín en inmediaciones del Hotel Intercontinental, y finalmente se derrumbó una parte y vio finalmente que destruirla toda. En él murieron 14 personas. Con 13 pudieron llegar a arreglos los constructores. Pero la familia Cantor dijo, no aceptamos plata, queremos llevar a esta gente a juicio. Entonces, por la muerte del señor Cantor lo llevaron a juicio, fueron declarados culpables, homicidio culposo, y como tal, la pena podrá ser dada más o menos en diciembre, y deberá ser del orden de 10 a 15 años. Hola, García Sábalo. Usted hablaba de marchas, pero yo tengo un dato. Hoy hay protestas en Buenaventura por incumplimiento de las promesas que ofrecieron con el último paro. ¿Se acuerda que hubo un último paro como de 22 días? Claro, la mayoría de las marchas que hay hoy son todas en protestas por incumplimientos. Exactamente. Que esa es la característica fundamental de este gobierno. Bueno, ¿cómo le parece? Señor, ¿trajo su campanilla? Sí, aparte es que nada, doctor Peláez, yo dije en la columna mía ayer que el presidente era un presidente morrongo, porque había sacado de la SOMAC a nuestros amigos de Barragán y Santa Lucía, y se comenzó una batalla por quién sabía qué querría decir morrongo, porque era una palabra muy vieja. ¿Usted qué tan viejo es para saber qué es morrongo? No, ¿por qué? No, sí, morrongo es un poco ladino, ¿no? No, morrongo es aquel que, eso proviene de los gatos, aquel que el gato saca la uña y le esconde, y cree que la gente no se da cuenta. El gato, el de las siete vidas. Bueno, ya aclaró que era morrongo. A ver, ahora. Cristi, la casa subastadora, va a rematar en próximos días el que llaman el Giocondo o el Salvatore Mundi, aquel cuadro que descubrieron de Leonardo da Vinci, que tiene todos los rasgos y características de la Mona Lisa, pero en masculino. Se supone que saldrá a la venta con una base de 100 millones de dólares. Ya, a ver, María. ¿Y quién hace el remate? Cristi. Cristi. No dice quién es el dueño ahora. La última vez que se vio exhibido en público fue hacia 1800 y pico en el Palacio de Carlos II. No sé si ya los habrán podido despachar esta madrugada, pero hasta anoche seguían los 300 pasajeros de Iberia atascados en el Dorado porque se le había dañado un repuesto al avión. Y ni mandaron avión ni habían mandado el repuesto desde el lunes. O sea, el vuelo que sale para Europa, para España. El vuelo que sale para Europa. Ay, bueno. Mejor dicho. Ay, ay. Y esto tan curioso. La DIAN ha intentado en dos oportunidades ingresar al proceso de los Panama Papers donde se están preparando para hacer las acusaciones respectivas en la medida de aseguramiento. Y la juez les ha negado alegando situaciones de forma. ¿La juez? La juez. ¿A la DIAN? A la DIAN. En Panama Papers. Y le digo, usted no me quiso creer cuando le dije a los primeros que le echaron mano entre ellos a la señora Guerrero, le dije yo que esos son los chivos expiatorios. Y ahí para allá el asunto va a tener trabas como la que usted está mencionando. Sí, me pareció muy curiosa. Ponga a Dean Martin para que nos vamos. Que está que lo pone hace rato. Lo ha puesto como cuatro veces. Ahí está. Return to me Oh, my dear I'm so lonely Hurry back, hurry back Oh, my love Hurry back, I am yours Return to me For my heart wants you only Hurry home, hurry home Would you please hurry home to my heart Dick Martin murió a los 78 años. Ese regresa a Amigas de Asábal hablando políticamente. ¿Quién se lo canta aquí en Vargas? A Uribe O Uribe a Vargas Regresa a mí No, porque ambos salieron del Partido Liberal y ahora se van a entender en otras toldas. El otro era Partido Liberal. Señor Muchísimas gracias por acompañarnos a todos ustedes y si Dios quiere estaremos mañana aquí en este conversatorio. Felicidades a todos Muy amables.